El Consejo Nacional de Vialidad informó que se requiere hacer un paso regulado en la Ruta Nacional Nº 2 a la altura de la Hortensia en el Cerro de la Muerte, para la colocación de una tubería en esa vía. La carretera en este momento se encuentra en trabajos de obra de mitigación de riesgos por medio de lo que se conoce como evento imprevisible, además estudios preliminares, análisis, diseño y construcción de lo que se denomina derrumbe tolomuco en esa zona de Pérez Celedón. Por lo cual, como parte de las obras necesarias para el mejoramiento de esa ruta, se requiere realizar la colocación de una tubería de concreto transversal a la calzada. Colocar la nueva tubería y su respectivo material de relleno. Las zonas afectadas son Lagunillas y la Hortensia. Por lo anterior, se requiere hacer un cierre parcial con paso regulado los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de agosto del 2023, según las necesidades que se dispongan en estas obras.